De nuevo problemas en Haití, de nuevo no, siguen los problemas porque ellos no sueltan el problema anterior para enganchar el siguiente problema. Haití en llamas, están de nuevo pidiendo la renuncia del presidente Yusnel Moise, están otra vez ardiendo las calles de Haití pidiendo la renuncia del presidente en medio de las escaseces de combustibles, escasez de suministros, escasez de comida, escasez de agua, escasez de medicina, escasez de todo. Haití sigue siendo el problema del mundo y el mundo entero se sigue beneficiando de Haití, de los contratos de la miseria haitiana, se nutren los Estados Unidos, se nutre Canadá, se nutre Francia, las Naciones Unidas, la OEA, los empresarios y el gobierno de la República Dominicana. Haití sigue siendo, mientras Haití sea un país lleno de miseria, será uno de los negocios más jugosos de la civilización, de la humanidad, señoras y señores. Que lo sepa todo el mundo y que a nadie le quepa la miseria.